No podía parar de reírme y bueno ya estamos ahora sí lo que va a ser el primer game Jonsu el mapa de selección random por parte de los organizadores y tenemos a Oriaga que gana presentación de los jugadores Ok entonces listos porque tenemos en la esquina superior derecha de Atlántico Gamer de color rojo a Marco Tazo ¡Fuente! Esa es la motivación Y bueno tenemos también en la del Atlántico Gamer en la esquina inferior izquierda Proto de color amarillo a Aicanaro ¡Fuente! Crack Canaro Crack Canaro, Aicanabrio, Aicalcohólico, Aica Borracho Ahora ya sé cuántos nicks tiene este hombre Sí, 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 verdad todos me nacionales a Starcloud, verdad Sí, todos Aicanabrio Aicanabrio, sí, todos Aica Ok Bueno, vamos a ver qué nos deja este game Y yo creo que es el peor game, el peor escenario para Marco Tazo Marco Tazo estaba contando en la mañana, verdad, de cómo lo fueron los games con Aica Aica Major me dicen por aquí Aica Major, sí Aica Major creo que ese debería ser el que se tiene que poner ahora Entonces Aica, bueno, perdón, Marco Tazo seguro también vio el game, entonces tiene que jugar igual que Major ahorita para llevarse este game Marco Tazo está todavía con la sangre en el ojo después de que fue derrotado por Aica en la Qualifier de la Central América Así que, bueno, Guandal Tazo Ese es Guandal Tazo Es Aica Major contra Guandal Tazo Guandal Tazo Guandal Tazo Los que no han visto Marco Tazo, bueno, es igualito Guandal Parecen gemelos Sí, cierto, sí, 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 sí Para los que no están enterados, este, bueno, saludos a la gente allá en el chat Está viendo desde la casa del Paseo de las Flores Agradecimiento a Happy celebrando sus dos años Y, este, bueno, Gamers Move y Line Makers por la organización de este Toneo de Exhibición De lo que se viene más adelante en lo que va a ser el Estadio Nacional 13 fechas reservadas y, bueno, ya ahí ya tiene Marco Tazo su primer kill Y logra salvar ese civil con un hit Sí, ese es el civil de la barracks Y, no sé, y saca dos, otros dos para poder llevarse al grupo Así que, bueno, pequeños, pequeños detalles Pero ya, ahí empieza a sacar algo, ¿verdad? Pues, hay canaro, bueno, hay canaro Vamos a ver que... Un saludo para Chiss Ope que está en el chat ¿Está Chiss? Dicen que Chiss, este, no salió, que está en cama Ajá En posición fetal Está deprimido No Porque no llegó a la segunda fase de la Copa América Lo sacaron ayer Se nota en el post que hizo antes, después Sí, sí, sí Está, la depresión es clara Pero ya, ya irá algún día a ir a Argentina Y un día lo llevo Ah, pero si no Pues, si no, por lo menos le doy un chorizo argentino No, yo decía, no Sí, 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 está bien Sí, claro Es lo más como para decir, para apoyar a alguien que acaba de salir de la... Estela... ¿Cómo se llama? Estela como América Para que haya que no solo Abrega pueda hacer comentarios kinky en stream Yo no sé por qué kinky Yo no sé por qué kinky, no tiene nada de kinky No sé por qué kinky, no tiene nada de kinky, no tiene nada de kinky, no tiene nada de kinky Trabajores, ahí lo poco que pueda sacar Y es importante A Aikas tratar de desacelerar lo más posible Y bueno, ahí vemos a Marcotazo sacando su factory Y su stacker Y también ese segundo comandante Bastante parejo al inicio del juego Bueno, ahí está el Ripper Vean cómo no se muere el Ripper Veanlo, veanlo ¡Ay, que va a caer el Ripper! ¡Ay, bueno el Ripper! Y bueno, también Ah, condolencias a la familia del Ripper Bueno, ahí hay Canaru con sus dos pros ahí haciendo un gol Exacto No, es que son los capatazes Ahí donde ustedes los ven están en Hall Y ahí viene el tercero, ¿eh? Ahí está haciendo el Wall Se me hace gracia que llega el tercero y empujan a lo demás Aquí está, sí Y bueno, ya está listo el Wall Viene ya Cronobus fuerte Y viene Blink Que es bastante normal En Jonsu se presta mucho para Blink Sí logró ver la producción del... Sí, él sabe lo que se viene Él tiene que saber, tiene que sospecharlo Este, vemos un game por el momento Muy, muy parejo La diferencia la hace el Army Supply Que es mayor para el jugador Terran 16 contra 8 Así es Pero muy, muy atinado al Canaru con su producción de mineros Vean que constante el Cronobus De esas... Esos Nexus sin energía Y bueno, ya se vienen los dos gases Este... Vamos a ver ese push de Blink O si va más bien se va a decir Bueno, ojo Viene un push por parte de Marcos Tazo Al 8 Pero muy bien al Canaru con ese control de mapa, ¿verdad? El control del mapa Las dos selnagas Él sabe lo que se viene Él sabe Se viene un push de Marine Vean, ahí lo tiene en la pan Empieza Probablemente el warpeo del... Del jugador proto Ya se empieza Encima, bueno Ahí se lleva un pro de regalo Pero vean, el control de las selnagas Él sabe lo que se viene Él está preparado Eh... Sigue su producción Logra, logra sacarle 9 workers de ventaja a Marcos Tazo, ¿verdad? Ok Hay muchos stalkers Este... Vamos a ver el focus Probablemente Ahí está Texas Cadro Levanta Yo llego Me levanto Subo eso Y me voy a la... Al main, ¿verdad? Sí, ahí inmediatamente sube Para que no haga el elevador Y al Canaru sabe que... Uy, bueno Vean el focus Uy, muy bien Muy bien El control de Marcos Tazo Ahí logra llevarse dos stalkers Logra salvar las dos... Vean que bien Este time warp Ahí Logra hacer unos buenos... No, siempre se va a llevar un... ¡Una medivac! Se lleva la medivac Y bueno, finalmente Después de haber perdido dos stalkers O sea... Logra, ya sé La medivac Sí, después de tanto que lo intentó Ay, Dios Y vean, al Canaru empieza a acumular este... Mineral Ahí ya Con más de mil de mineral acumulado Este... Vamos a ver qué va a hacer con él Si va a tratar de producir Pero sacó una fuerte ventaja A nivel de workers ¿Verdad? 42 sobre 33 Y continúa fuerte la producción de... 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 Dos... Oiga, como todo un caster como usted No tiene el UI de caster Ah, no es porque estoy manejando la cámara Aquí estoy viendo... Tengo que estar viendo mi cámara para... Mi compu para estar viendo los detalles Este... Vemos el supply bastante parejo 10 workers ya la ventaja de Canaru Se viene un push Oh, y cuidado porque va a agarrar mal parado Ay, no lo ve De hecho Bueno, de hecho Los dos se van a agarrar mal parados Sí, y viene el martotazo ya en camino Y ya está Dentro, blink Después de haber hecho un blink Uy, y el focus El focus Ah, ese... Bueno, y se va directo Y ven Va a perder el nexus Entonces es un trade De... De un... Bueno, pero también tiene la... Starport Donde puede hacer recall En caso de que se diera... Pero ya pierde la expansión Y siguen... Marcia Aquí el que está perdiendo es a Canaru Definitivamente Este trade No lo favorece en nada Este... En caso de que haga un recall Estos stalkers No van a poder hacer absolutamente nada Contra esta cantidad de Marine, Marauder, Medieval Y ahí está el recall Vean, ahí viene el recall Pero viene... Tiene que sacar todos los pros Y inmediatamente Menuda la cantidad de pros Que está perdiendo el Canaru Esto ya se acabó Esto se acabó Pierde todos Y... ¡Marcotazo! 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 Se lleva el primer game De la gran final ¡Marcotazo!